Jeffrey Katzenberg, director ejecutivo y cofundador de DreamWorks, deja una huella más en la industria cinematográfica de Hollywood de la que es referente. Manos, pies y su firma han quedado plasmados en el concreto del teatro chino de Hollywood. Acompañado de Eddie Murphy y Jim Parsons, Jeffrey disfruta de un soleado día a Los Ángeles para recibir tan alta distinción en el mundo del espectáculo. Es un honor increíble, uno que ni siquiera imaginaba que sucedería algún día, estar aquí entre esta increíble y legendaria gente que ayuda a integrar a Hollywood. Bajo la dirección de Katzenberg, DreamWorks Animation se convirtió en el mayor estudio de animación en el mundo, con 32 largometrajes exitosos como El Rey León, Shrek y muchos más. Con información de la oficina Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Gracias.